¡Ey! Estrellitas, bienvenidos a Voxella Festival, mirad que música, escuchad, escuchad Estamos en pleno concierto con Ani y Yona, veréis, veréis lo que pasa que os lo voy a contar ahora mismo Pues aquí estamos en Estrellitas, en la entrada es la primera vez que Ani y Yona asisten a un concierto y se van a quedar solas Así que vamos a ir viendo esta nueva actualización, este nuevo paquete de Tokalive que es una pasada, mirad Ya están pasando sus entradas por el escáner y yo las voy a dejar, espero que lo disfruten mucho y se lo pasen muy, 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 pero que muy bien ¿Habéis visto lo que llevan en la cara? Son unas mascarillas, bueno es que hay tantas cosas que enseñaros que no sé ni por dónde empezar Mirad, aquí se pueden quedar a dormir, es el típico camping, la típica acampada que hay en todos los conciertos con tiendas de campaña Mirad el inodoro, se ríen porque no entienden como tanta gente va a poder hacer sus necesidades con un solo inodoro En todo, en todo el concierto, pero bueno, en todo el festival Mirad, aquí hay un food truck que pueden ellas elegir la comida que quieran, es comida nueva que nos viene bien Con este nuevo paquete, mirad el cofre, mirad lo que pasa, wow, de repente se queda con un sirope de chocolate Y ahora mirad, ala que chuli, con el tofu también, con el huevo no, pero con el tofu también se hace otro emparedado No sé cómo llamar a esto, un taco, ¿no? Pero es un taco como chiquitín Bueno, estrellitas, mirad, aquí os digo lo de la mascarilla, ¿la veis? ¿la veis? ¿la veis? ¿eh? ¿la veis? Le das al sobrecito y ya se la pones en la cara Bueno, ahora pueden elegir un peinado con un color y también con brillantina Así que vamos a ver qué peinado elige Annie, vamos a elegir este con unas estrellitas ¡Hala, qué chuli! Es monísimo, a Ona no le gusta mucho Vamos a ver, Ona que elige estrellitas, a ver, a ver, este de los moñetes Este es muy mono, este, además va con brillantina, mirad cómo brilla Mirad con estrellitas en el pelo, súper mono, estrellita, súper mono, me encanta Mirad esta máquina de hacer burbujas, pues puedes darle aquí al botoncito y sale una foto, ¿veis? Y es un recuerdo que tienes del Boxella Festival Mirad qué contentas con sus palomitas y su foto Bueno, te subes aquí, que es como una especie de metro, digamos Es como un autobús para llevarte a otros sitios Y van a bajarse aquí y entonces vais a seguir viendo unas cosas súper chulis De este nuevo paquete, de esta nueva actualización de Tokalive Ahí puede cantar cualquiera, ¿eh? para practicar Esta es la zona del merchandising, donde puedes comprar el póster de tu grupo de rock o de pop favorito Y también te puedes poner la ropa temática según el que más te guste Porque hay diferentes melodías, hay diferentes canciones Mirad, Ani ha elegido el de BTS Y Ona ha elegido el de una nueva cantante azul Y aquí están con sus light sticks Cada una ha elegido el de su grupo favorito Y aquí se van a poner Ya, ya, y madre mía, que está ahí ya la plataforma Que va a empezar el concierto ¡Estrellitas! ¡Que empieza! ¡Se apagan las luces! ¡Mirad! Pero si son los mismísimos BTS No me lo puedo creer que se acerca Ani y a Ona Bueno, en esta nueva actualización Además pueden bailar de diferentes maneras Mirad, mirad, me encanta por favor Mirad como bailan al ritmo de este musical Dan ganas de estar ahí dentro, estrellitas No me digáis que no Podéis elegir entre 10 formas distintas de bailar Que es una pasada Y ahora vamos a por la otra de las sorpresas De este nuevo paquete De esta nueva actualización Que es el Super Crumpet DJ Que os va a encantar Mirad, ya se ha hecho de noche Así que os voy a mostrar Cómo conseguir al Crumpet DJ Al Crumpet DJ Y le dais 3 veces a cada botoncito ¿Veis que sale este juego espectacular de concierto? Por favor, es que es una maravilla Le dais 3 veces 3 veces a todos Y ahí sale, mirad, mirad Con su mesa de mezclas ¡Mirad! Es como un holograma Mirad que mono, por favor Y el musicón Es que esto es espectacular Yo creo que oficialmente Es mi actualización favorita De Toca Life ¡Wow! Es una pasada Este Crumpet DJ Es el Crumpet de la cantante favorita De Ona Que es esta de color azul Mirad que look que lleva Que me encanta ¡Wow! Mirad como saltan Habéis visto que también Mira, está regalando Entradas de doradas Y a quien les toque ¡Le ha tocado a Ani y a Ona! Pueden subir con ella al escenario Estrellitas ¡Le ha tocado a Ani y a Ona! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué bien! Lo que pasa es que Antes de ponerse a bailar con ella Las va a llevar al backstage Porque las va a customizar Claro Les va a poner una ropa Que sea similar a la ropa Que va a llevar ella Cuando empiece a cantar en el concierto Bueno El fondo lo podéis cambiar Ahora volveremos a verlo Y os diré El fondo del concierto se puede cambiar Están emocionadas Y lloran de la emoción Porque están con su cantante favorita En el backstage Y no se lo pueden creer Por favor ¡Qué regalazo! ¿No? A ver qué ropa se pone Esta es otra de las De las cosas de esta nueva actualización Que también tenemos ropa nueva Peinados nuevos La verdad es que es una pasada ¡Qué monas que van! ¿No? A ver cómo se va a poner la cantante Con ese que hay en el suelo ¡Eso es! Van todas de negro y de dorado Estrellitas Pues ya están oficialmente preparadas Con sus guitarras Estrellitas Y vamos a ver la actuación Enseguida De Anne y Yona Con esta nueva cantante De Toca Life ¡Mirad! ¡Woo! ¡Mirad las de las cenar! ¡Wow! Y todo ese fuego ¡Qué pasada! Menuda noche Para no olvidar nunca Estrellitas Las acaba de invitar A la zona VIP ¡Wow! Y van a cenar con los BTS En esta especie de lancha sofá Super VIP Con un frigorífico especial Para bebidas Lo veis detrás Y un arcoiris Por favor Estrellitas Me encanta esta nueva actualización De Toca Life Voxelon Festival Nos vemos en el próximo vídeo ¡Os quiero un montón! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!